que vayan a ver atropellos, porque ahí hubo un encontronazo que tuvo Vladimir con una patrulla en la Libertad ayer, que le decía, no me enfoques, oye, yo estoy haciendo mi trabajo. Igual que el policía en la calle estaba haciendo su trabajo, bien o mal, estaban haciendo su trabajo todos. Entonces hay que respetar esas cosas. Por eso quise traer ese video al programa. Bueno, señores, gracias, querida y distinguida dama, por estas noticias, informaciones y lecturas de los comentarios de nuestros amigos. Bueno, nosotros vamos a pasar inmediatamente a conversar con el señor José Mercado, que está con nosotros. José Mercado es un viejo dirigente, digo, antiguo dirigente, ¿verdad? Antiguo dirigente del movimiento popular, Franco Macorizano, con quien vamos a conversar acerca del movimiento de ayer, lo que pasó, cuáles son sus evaluaciones, y sobre todo, preguntarle, ¿qué produjo la detención del paro? Adelante, José, buenos días. Sí, buenos días a ustedes. Buenos días. Buen día al pueblo de San Francisco que escucha y ve este programa. Con este paro, lo primero que hubo una concertación con las autoridades, en la cual logramos un compromiso de ellos con la realización de un conjunto de obras que, de hecho, ya habían firmado para su ejecución y también lo habían violado. Por eso decíamos que debían venir autoridades de Santo Domingo del Palacio que tuvieran competencia para dar respuesta a nuestra demanda. En este sentido, la concertación, donde además hubo compromiso de la alcaldía municipal, de que una vieja demanda no solo de colectivo, sino de amplios sectores de la sociedad, como es la realización de una auditoría a la pasada gestión de la alcaldía del ayuntamiento, así como la revisión de contacto con Movisoluciones, esas son demandas que fueron acogidas y que, como garantía de su cumplimiento, quedó conformada una comisión de notable de aquí de esta ciudad que junto a las autoridades, al colectivo, daremos constante seguimiento a la ejecución de la misma. Se acordó que se iba a ejecutar acá un asentamiento agrario y que este se le daría seguimiento por una comisión del IAD de Agricultura, del INDERI, junto con las asociaciones campesinas que son colaterales al colectivo y la comisión de notable de manera que todos los sectores que son beneficiarios de alguna de las conquistas, las organizaciones que tienen que ver con lo mismo, le darán seguimiento junto con esa comisión de notable y las autoridades a las cuales corresponde su ejecución. Con este acuerdo, entonces decidimos poner fin a la huelga porque precisamente era eso lo que se buscaba, entonces no tenía sentido que continuáramos con el movimiento. Vemos que el sector empresarial, comercio aquí en San Francisco, no le dio el apoyo, incluso emitieron algunas notas de prensa donde ellos rechazaban el movimiento pese a que estaban de acuerdo con las demandas, manifestaron pero no lo apoyaban por ser no el momento adecuado. ¿Su opinión al respecto? Yo pienso que el comercio lo que asumió una posición un poco dual, de no pero sí, en el sentido de que el hecho de que usted diga que no apoya la huelga pero que está de acuerdo con la causa que la origina, bueno, pues usted le está enviando un mensaje a los comerciantes para que ellos tomen decisiones a la vez que dicen, no le decimos que cierren ni que no cierren, sino que valoren ellos, pero cuando usted le dice que deben entonces valorar que las causas que originan esta huelga son positivas, pues entonces el mensaje es claro, es evidente. ¿El colectivo no tiene, conjuntamente con otras organizaciones sociales de aquí de San Francisco, la posibilidad de reunirse con los empresarios de aquí de la ciudad con el objetivo de definir cuáles deben ser las obras prioritarias, las perentorias, la de mayor necesidad, para irla pidiendo paulatinamente? Bueno, el sector comercio, con ellos nos hemos reunido en distintas ocasiones y ellos han acogido lo que es el pliego de demanda del colectivo y lo han manifestado incluso de manera pública y eso fue lo que originó que fueran ellos quienes se prestaran como mediadores para que se produjeran estos encuentros entre las autoridades y el colectivo y hay muchos sectores que han contribuido desde usted de la prensa que le agradecemos la crítica desde el colectivo nosotros no nos incomodamos cuando nos critican la crítica positiva que nos ayudan a superar errores lo primero que hacemos es que valoramos toda la crítica que se nos hace si lo que nos dicen entendemos que no es cierto bueno pues nosotros nos prevenimos de no cometer los errores que nos mencionan y si nos demuestran que realmente estamos cometiendo algunos errores bueno pues lo que hacemos es rectificar y eso es lo que nos ha ayudado a echar hacia adelante nosotros hemos estado en lo particular hemos hecho varios comentarios de lo oportuno o inoportuno que era el llamado a huelga primero teníamos que eran dos llamados uno por el colectivo y otro por el falpo que desiste en última instancia del mismo los momentos que vive no solo San Francisco la República Dominicana y el mundo donde hay un tema de pandemia donde hay muchas necesidades económicas donde hay una economía que se ha visto muy afectada por la disminución de la producción donde hay personas que están padeciendo problemas de salud muy serios con el COVID problemas pulmonares y todo lo que tiene que haber como afectan la tirada de basuras a las calles el incendio de neumáticos y un gobierno que tiene no tiene un año de gestión y muchas obras que no solo desde ahora sino desde antaños por ejemplo hablar del puente de Ugamba que no se ha podido lograr por más huelgas que han habido ha sido imposible y entendíamos o entendemos que no era el momento que no es el momento por las condiciones que he citado y por lo que tenemos de realidad para las manifestaciones dicho esto se llega a un acuerdo en caso de por una u otra razón no se puedan cumplir van a seguir las huelgas en San Francisco de parte del colectivo bueno lo primero que debemos decir es porque muchas veces incluso las autoridades nos acusaron de insensato por el hecho de un llamado a huelga en medio de la pandemia ahora nosotros hemos dicho insensato es que en medio de una pandemia cuando el pueblo dominicano sufre toda clase de calamidades los diputados se adjudiquen 56 millones de pesos insensato es que en medio de esta pandemia el gobierno le retire la ayuda a decenas de miles de dominicanos y a otros se las reduzca insensato es que se cojan miles de millones prestados y que eso no contribuya al desarrollo de esos sectores entonces esto es lo que ha originado la respuesta justa del pueblo demandando que a ellos se les tome en cuenta entonces nosotros ante esa situación no podemos decir bueno que hay una pandemia que hay pero que pasa que cuando el pueblo incluso va a los hospitales no hay medicamento que hacemos ante esta situación nos mantenemos indiferentes nos mantenemos inactivos o acudimos a demandar que las autoridades den justas respuestas a los reclamos del pueblo perdón van a seguir las huelgas en caso de que por una u otra razón todo el pliego de demandas que hay muchas obras que son a largo plazo que no de un momento a otro no van a poderse iniciar siendo realistas que piensa hacer el colectivo que esta es la parte que nos preocupa si lo que pasa es que las que son a largo plazo precisamente tienen ejecución a largo plazo como usted dice no de inmediato ahora hay unas cuantas que se tienen ejecución inmediata y así lo acordamos entonces en este sentido lo correcto y el colectivo no únicamente hace huelga nosotros hacemos marcha hacemos asamblea hacemos reuniones y hacemos una multiplicidad de forma de lucha y en ese sentido queremos que también ustedes desde la prensa los comerciantes las asociaciones profesionales contribuyan con esto manteniéndose vigilantes para que las autoridades den fiel cumplimiento a estos acuerdos que se han firmado y de esa forma no es necesario volver a la huelga ahora depende de ellos que habría manifestaciones si no cumplen esa es la respuesta habría manifestaciones de distintas clases ahora la huelga es el último recurso y nosotros hemos dado muestra de mucha flexibilidad desde que convocamos la huelga del 28 de abril y un día antes fuimos capaces de disponer ese llamado para llegar a una concertación y que ellos no cumplieran y volviéramos y hiciéramos otro llamado y estuvimos abiertos de diálogo durante más de 19 días eso fue una muestra de flexibilidad el hecho también de ayer de montar el llamado huelga o levantar la huelga antes de las 48 horas como forma de llegar a un acuerdo para que darle tiempo a que las autoridades iniciaran los trabajos de las obras con las cuales se comprometieron pero mira mercado yo tengo la impresión que ustedes han fracasado como movimiento y lo digo porque lo que se hizo ayer después de todo un calvario de una ciudad que se cierra tú has visto las imágenes bueno tú eres parte de tú eres protagonista de primera línea tú has visto las imágenes de las calles llenas de basura las gomas un vehículo que le rompieron un cristal no sabemos cuánta gente se afeitaron de los pulmones con las gomas todo eso para luego llegar a un acuerdo con las autoridades con algo que debió o pudo haberse hecho antes de que pasáramos por ese calvario tú no crees que es un fracaso eso bueno la responsabilidad de que no se hiciera antes no es nuestra sino de ellos ahora no es un fracaso y debemos decir bueno pero el hecho de que haya basura de quien es la responsabilidad y la basura es como el muerto del que la tiró no del gobierno que no la retiró a tiempo también el que la tiró es responsable porque no es ahí que va la basura la basura es como el muerto que desde que se muere hay que sacarlo y la basura en la casa cuando te duran un mes y dos meses sin recogerla entonces que hace la gente guardarla en su casa tiene que sacarla y las autoridades son los responsables de esa situación de que la gente se vea inducida a sacarla a la calle porque son ellos los responsables de recogerla pero lo que Amado refiere es retirarlas a las calles en medio del disturbio no ponerla enfrente de su casa bueno precisamente que esa es una forma que la gente ha usado no solamente como obstáculo sino es una denuncia cuando las autoridades niegan que haya basura que no que ellos están recogiendo entonces es una forma en que la gente ha usado para denunciarla entonces la indignación que la ciudadanía muestra es responsabilidad de las autoridades bueno si seguimos culpando a las autoridades y olvidamos nuestra responsabilidad social tenemos una sociedad que camina muy mal precisamente se les acusa a ustedes y no solamente a ustedes sino a los movimientos huelgarios de constituir un atraso para los pueblos que opina usted al respecto por el método por el método porque aquí no se protesta de otra manera aquí se protesta exceptuando manifestaciones como Marcha Verde el 4% para la educación pero Marcha Verde estamos hablando del método no te estoy diciendo de otras cosas tú estás hablando del método perdón pero tú estás hablando del método porque él está hablando del método vamos a hablar de método no te enfoques en otro lado tú hablas de método ¿cuál es el método de uno u otro? no te desvíes ¿cuál es el método? ¿pero cuál es el método? ¿cuál era el método? ¿marchar de manera pacífica? ese es el método hablamos de método pero culturalmente adelante camarada culturalmente aquí y en Francia y aquí en los países más desarrollados del mundo cuando los pueblos protestan protestan de manera violenta si hablas de método estamos hablando de método Marcha Verde 4% adelante camarada adelante camarada aquí y en Francia que él no responda ¿cómo es el nombre suyo? José 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 perdón cuando se habla de método nosotros hemos hecho marcha pacífica nosotros hicimos una caravana motorizada pacífica nosotros hemos hecho vigilia pacífica ahora bien la indignación de la ciudadanía eso no es fácil de pararlo precisamente cuando las autoridades se burlan y le estrujan en la cara la opulencia en que viven ellos cuando se distribuyen el dinero del pueblo y le niegan su demanda hay que ver cómo vive la gente de Mamá Tingó la gente de la colina cómo viven en el lodo cómo viven en la basura porque no la recogen cómo viven excluidos de todo tipo de servicio de agua en Mamá Tingó hay zonas que no tienen electrificación y la indignación de la gente entonces se critica cuando protestan ahora ustedes me hablan de Francia la ciudad Luz París aquí no hemos llegado a los niveles de confrontación que han llegado ellos que en un día te han quemado tres mil camiones aquí no hemos quemado un vehículo entonces los pueblos tienen su forma de reaccionar cuando se le excluye y se le tiene totalmente en la miseria y en la marginalidad José partiendo de lo que pudimos ver allá y no solo en el caso del colectivo cuando hay otras organizaciones que hacen los llamados a paro esto es lo que realmente conocemos en nuestro pueblo y básicamente en nuestro pueblo nosotros hablábamos en el caso de allá porque el programa fue básicamente enfocado en el tema de la huelga y cada quien tiene sus posiciones hacíamos comparaciones de otras ciudades de la República Dominicana donde no se dan tantas manifestaciones huelgares y de igual modo cumplen o se hacen cosas hay que destacar que nosotros tenemos un país con una deuda social muy fuerte acumulada que de la noche a la mañana y más con gobiernos que hemos tenido descarados bellacos por eso nos ha limitado el avance como sociedad la pregunta es la siguiente cuando ponemos otros pueblos cercanos podemos citar la vega una provincia que ha avanzado tiene importantes proyectos puerto plata santiago de la zona cercanos pueblos cercanos y no se dan tantas manifestaciones que más o menos podría usted decir que pasa en uno y otro partiendo de que no le puedo ver la cara por amado partiendo de que allá no se dan tantas manifestaciones y que nuestro pueblo sí entonces a veces vemos tantas solicitudes que no se han podido lograr a lo largo de los años entonces diríamos pues no estás rindiendo los resultados lo que se solicita en los procesos huelgarios los gobiernos hacen caso omiso a esto no se puede negar que aquí han habido conquistas desde lo que tiene que ver con esa universidad que fue producto de la lucha del pueblo todo lo que han logrado los barrios aquí ha costado mucha lucha la última gran jornada de electrificación y conexión al circuito 24 horas de los sectores de la zona norte y de Vitevalle Espínola costó mucha huelga y si hoy la gente tiene ese servicio que podemos decir que bueno el producto de varias huelgas que se le hicieron a los gobiernos que de turno en cada momento aquí nada se ha conseguido que no haya costado lucha como tal y si en San Francisco es uno de los lugares donde más protesta hay es porque es uno de los lugares que estamos imaginados también es uno de los lugares donde las autoridades menos funcionan eso es bueno que se sepa o sea eso es lo que ha originado la huelga no son las que originan el atazo la huelga no son las causas la huelga la huelga son las consecuencias del atazo y la marginalidad en que han mantenido a este pueblo y por eso que aquí entonces se es más beligerante además de todo un historial de lucha que tiene este pueblo que es reconocido por todos los pueblos de este país que San Francisco por lo general ha ido a la vanguardia de la lucha por un nivel de organización además que tiene y que otros pueblos carecen de ello pero me parece que las huelgas y las conquistas sociales que ha tenido San Francisco de Macorís sobre todo en temas de construcción de obras prioritarias no son el resultado de la huelga sino que nosotros hemos tenido muchos muchos funcionarios y políticos incapaces de lograr las cosas que hay que lograr en San Francisco y te digo que no porque cuánto tiempo tiene el pliego de condiciones que ustedes plantean en cada huelga siempre son las mismas obras y nunca se hacen ¿cuándo se hacen? cuando hay una sociedad pujante no solamente en los políticos sino también el propio comercio el comercio franco-macorizano no tiene no tiene una visión como lo tiene el comercio de Santiago donde se hacen cosas y no hay que hacer huelgas va a ser navega se hacen cosas y no hay que hacer huelgas entonces yo pienso que eso es un poco mito lo que ustedes han venido planteando ya hace unos años con relación a ese tema ahí como tú acabas de emitir una opinión dentro de la entrevista yo debo corregir por ejemplo desde mi punto de vista porque soy de una zona rural donde hubo que llevar donde hubo que pelear mucho que es la zona Guasuma-La Bajada para hoy disfrutar de una carretera sin polvo por ejemplo en la carretera Guasuma-La Bajada para tú cuando tú te montabas en un vehículo llegabas a la ciudad llegabas rubio de tanto polvo y no fue una ni dos ni dos huelgas que hubo que hacer para esa carretera y la tenemos gracias a la carretera no, no gracias a esos movimientos populares y sociales que lucharon y que hoy esa comunidad claro la gente ahora no le da importancia porque ya la tienen después que tú la tienes ya no le da importancia y no te acuerdas del pasado pero yo recuerdo cuando yo venía al liceo que yo llegaba rubio porque era un polvazo terrible y uno lo va a sacar cuando llovía pero hoy la tenemos gracias a la lucha hay que ver ese elemento en mi comentario yo voy a abordar ese tema lo voy a profundizar un poco más adelante José para finalizar ¿qué tiene José para decirle a las autoridades al pueblo de San Francisco de Macorís a los empresarios a los que tienen los pequeños negocios que han debido de cerrar en sentido general proceso huelgario San Francisco de Macorís y todos los que pertenecemos a esta hermosa ciudad ¿cuál fue el acuerdo? eso es lo que la gente está como que no entendió o sea lo que se consiguió con el movimiento el resultado final es como que no se entiende me lo dijo un periodista hace un rato no sabía ok pues en estos dos sentidos José sí entre los acuerdos está que en vez de un frente de trabajo que es lo que hay ahora que es en Vistevalle donde ellos tienen estacionados ahí los aparatos se van a abrir siete frentes de trabajo siete frentes le decía de la auditoría a la gestión pasada en el ayuntamiento ¿entienden ustedes que hubo desviación de recursos en la gestión pasada? ahí hay cosas que no es tan clara y es bueno que sea porque incluso él ha dicho que dejó una cantidad de dinero y el alcalde entrante dice que que no recibió nada que se equivocó se equivocó las cifras a la vez ahí hay los aparatos que tenía el ayuntamiento sí es verdad eso sí es verdad ¿dónde fueron a parar? sí y hay una retrocapadora de 10 millones de pesos ahí nosotros mencionábamos el caso de que si hay una compañía privada que es quien recoge la basura y que recibe 5 millones mensual porque el ayuntamiento tiene que alquilarle camiones para que recojan la basura como anunció Siquio está el caso también de los trabajadores cancelados en el ayuntamiento que se acordó que hay que pagarle sus prestaciones se acordó además decíamos un asentamiento agrícola la reparación de escuelas de liceos y un conjunto de obras más que no vamos a entrar a anunciar porque son muchas ¿le dieron un plazo a ustedes? hay algunas que son de ejecución inmediata incluso nos planteaban que nos reuniéramos ayer para que esa comisión de una vez comenzara a viabilizar el cumplimiento de ellos pero nosotros preferimos ir a recoger los presos de la huelga que había acordado soltarlos y que fue la dilación en su puesta en libertad por parte de general lo que originó que se encendiera San Francisco de Macorís luego en hora de la tarde bien gracias a José Mercado miembro del ¿tú eres el coordinador del movimiento? no el coordinador es Juan de Dios Ortega lo que pasa es que Juan de Dios tiene algunos problemas de salud y nosotros hemos asumido la coordinación de manera provisional muy buena sustitución señores José Mercado ha estado con nosotros como ustedes han escuchado hablándonos del movimiento de ayer los resultados y bueno y otros aspectos les agradecemos muchísimo que Mercado esté con nosotros en este día ¿verdad? precisamente el día siguiente del paro así que muchas gracias a Mercado y a ustedes también señores por estar ahí con nosotros en esta entrevista vamos a la pausa regresamos en breve no se vayan hay más contenido todavía gracias a ustedes de mañana